Casos policiales, vamos a hablar del decomiso en Catriel de al menos 60 bultos que tenían ropa con sus marcas adulteradas. Un motín de unos 150 mil pesos, más o menos, al menos en eso lo han valuado los efectivos policiales. Detuvieron a su vez a un hombre que los transportaba, claro, oriundo de Ciponetti. En el marco de los controles vehiculares que está desarrollando el puesto policial que se encuentra en el acceso a nuestra provincia, del cuerpo civil avial de Catriel, en forma conjunta con sección CANES de la unidad regional quinta, en horas de la noche realizaron un intenso control implementando un refuerzo de personal donde se identificó la circulación de un conductor a bordo de una camioneta que transportaba una gran cantidad de mercadería, todas ellas provenientes de Buenos Aires, donde al verificar la marca de las mismas se considera que había ciertos indicios de que no eran las originales. Se le dio intervención al juzgado federal, policía científica que está ubicado en Catriel también trabajó y se pudieron detectar que las mismas no correspondían a veracidad de las marcas. La más afectada en este caso era la marca Nike y la mercadería consiste más que nada en remera y zapatillas. ¿Qué monto se estima de compra? El monto de compra supera los 150 mil pesos. ¿Y la cantidad de bultos que había en la camioneta? Más de 60 bultos. Se le dio intervención al juzgado federal, se procedió al secuestro de esta mercadería y él quedó inmerso en una causa judicial con intervención del juzgado federal con sede en la ciudad de General Roca. ¿Esta persona de dónde era? Era de acá, de Río Negro, pero de nacionalidad boliviana.